¡Largaron el premio Empera 3 Feeds! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número uno estira cuerpo de ventaja sobre el dos. En la tercera ubicación viene corriendo el trece, este viene presayendo a la número cinco. Más atrás gana Terreno el ocho y por el centro de la pista el trece, que viene ganando Terreno. Van en busca llave, la señal indicatoria de los mil metros. Como puntera el uno enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el dos. Se arrima en la tercera ubicación por el centro de la pista el tres. Esta viene presayendo en la cuarta ubicación el cinco. Más atrás el trece gana Terreno abierto la favorita el catorce. Luego se viene desempeñando por dentro el ocho. Esta viene presayendo el doce. Más atrás el nueve enfrentan la señal de los seiscientos. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este asistente por dentro el uno enseña el camino. En su busca abierto el cinco, más abierto lo viene haciendo el dos. Por el centro de la pista gana ubicaciones el tres. Más atrás el trece, por dentro el ocho del fondo la favorita el catorce. Descuentan los últimos trescientos metros para el disco. No hay variantes como puntera el uno en la delantira. Ahora cuatro cuerpos de ventaja sobre el trece, el cinco, el ocho. Más atrás el catorce y en larga carga del fondo el cuatro. Descuentan los últimos ciento cincuenta metros para el disco como puntera. El uno en la delantira en su busca abierto el tres. Atropella rápidamente por el centro de la pista. La competidor número cuatro, pocos metros. Se impone el uno, clara ventaja sobre el cuatro. Más atrás el trece, el ocho. Y cruzaron el disco.